Fue el propio ministro de Educación, Joaquín Lavín, quien entregó los resultados que indican que el 40% de los estudiantes presenta sobrepeso y solo uno de cada diez hombres muestra una condición física satisfactoria. Cuatro de cada diez estudiantes chilenos están excedidos de peso. Esto significa que presentan sobrepeso u obesidad. Panorama negativo que se agudiza a los estudiantes de estratos socioeconómicos bajos, en especial en las mujeres de colegios municipales y subvencionados. En el grupo socioeconómico alto el sobrepeso y obesidad es 27% y en el grupo socioeconómico bajo es 41%. Hay tres veces más estudiantes con obesidad en términos proporcionales en el grupo socioeconómico bajo que en el grupo alto. Cifras alarmantes que eran esperadas por los expertos que aseguran que el problema a nivel mundial debe ser combatido a una temprana edad. Es fundamental en las escuelas desde la edad preescolar crear el hábito de hacer educación física en forma sistemática a lo menos tres veces por semana. Y nuestra impresión es que las clases de educación física se hacen muy mal. ¿Qué significa esto? Los datos que tenemos son que el 50% de las clases de educación física no se hacen. La primera prueba SIMSE de educación física se realizó en un total de 335 establecimientos educacionales, abarcando un total de 13.585 estudiantes de todo el país. ¡No!